Aquí en la parte del municipio con el alcalde y salud pública también le dará el seguimiento debido porque es un problema sanitario muy fuerte que puede desatar consecuencias muy perjudiciales para la comunidad. Vinimos a hacer un compromiso con esta comunidad. La ley es ciega y todo el mundo debe respetarla. Y si en lo que es el proyecto urbanístico de la ciudad de Modelo Tenares desde el principio se concibió que había una plata de tratamiento y no se ha hecho pues nosotros seremos los responsables junto con nuestro técnico, con el gobierno central de que esta situación medioambiental y de salud pública se resuelva de la manera más pronta posible porque no se trata de un capricho nuestro ni suyo sino que es una problemática social que hay que resolvérsela a los comunitarios de acá del cruce Tenares. En materia de salud pública nosotros vamos a estar donde quiera que tengamos que llegar. Nosotros prometimos que íbamos a hacer un gobierno para la gente y vamos a enderezar lo que haya que enderezar siempre respetando lo que la ley en la materia, en este caso la ley general de salud 4201, estipula. Esta es una alianza estratégica. Nosotros estamos escuchando a los comunitarios y respondiéndoles. Así es que adelante vamos a esperar que las cosas se resuelvan de una manera definitiva.